Mira, ¿quién me anima? Mis hijos. ¿Por qué? Porque mi niña juega a softball, entran en Diacoloaca, mi hijo juega a baseball, juegan en Diacoloaca. Yo fui ahí, ¿cómo conoces? ¿Qué me anima? Pues yo me recuerdo mi etapa de jugador. Es una etapa muy bonita. Quiero que mis hijos vivan eso y si pueden mejorarla aún mejor. ¿Cómo mejorarla? Trabajando. Trabajando las mejores instalaciones deportivas, mejores infraestructuras. Yo me acuerdo mucho cuando yo a mi etapa de jugador me encantaba viajar, esperaba que llegara a Julio, para irme a los nacionales. Entonces ahorita nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso. Te comentaba, no hay un viaje a Cuba, pero como Liga Colocan. Porque yo me recuerdo que por gracia de eso tuve la fortuna de caer en selección, y sigue rápido. Pero te recuerdo a muchos niños que no tuvieron esa fortuna y no conocieron el viaje, la experiencia de ese campo bonita. Y podemos que todos lo puedan vivir de una u otra manera de invitación, pero que se rocen internacionalmente, que disfruten. ¿Ideas tú, Ramón, para mejorar el nivel? ¿Cuál es el seguro de tu problema? Bueno, primero que nada, la capacitación mensual del entrenador. Yo, mi respeto para los padres de familia que nos ayuden entrenando. Yo sé que lo hacen de todo corazón y se les agradece. Pero también sería, es muy buena ayuda un entrenador certificado, un estudiante de educación física, preparado. Y, de cierta manera, nosotros traemos gente que tiene los estudios, que nos puede ayudar a los cursos, que se están ofreciendo gratis. Nomás era cuestión de, si nosotros llegamos a ganar, pues poner como, que es una regla que cada mes que tienen certificado, que estén actualizando. Hablamos de tu planilla, la gente que te rodea, ¿qué miras en ellos y por qué en ellos? ¿Y cuál es lo que, digamos, el factor común de ustedes? El factor común es el bien por la liga. Somos tres egresados, tres espeloteros. Una madre de familia que todo su vida fue madrina de equipos. Su papá es manejador de toda la vida de la liga. Su hermano es jugador de la liga. Se regresa con sus hijos igual. El otro señor, pues un fundador apasionado del B2. Y, pues aquí estamos trabajando por el bien de los niños. Y a nivel, para mejorar el aspecto deportivo, Ramón, ¿cuál sería el principal eje en el que están trabajando? ¿O ejes a los que vayan a trabajar? Queremos hacerlo como una tipo escuela, tipo academia, en que se acabe la realidad entre los entrenadores, más que nada, porque los niños no saben. Aquí es el entrenador el que le vende la idea de que hay que ganar a él, porque eso no puede, así es. Vemos como una familia que somos, somos una familia coloja, ayudarnos entre nosotros, entre entrenadores, quitar esos envíos, y tratar de, lo que yo no veo, que el otro señor sí lo vea, pues corregir los errores de la estrategia, y vernos. Si pudiera decir, tenemos cinco entrenadores, cinco equipos, sabes que lunes y viernes, van a entrenar los cinco entrenadores, a los cinco equipos. Tenemos espacios, tenemos tablas, tenemos dos campos, aprovechar esos espacios. Oye, José Ramón, ya por último, ustedes formaron un patronato en la pandemia pasada, ya no se ha hablado de ellos, quizás algunos puedan tener la duda, si ustedes no llegasen a ganar la votación del próximo domingo, ¿el patronato es el más peligro? ¿Continuará? ¿O cuál es lo que tienen pensado? No, el patronato sigue, el patronato es por la liga, no es por la mesa selectiva, el patronato siempre va por el bien de los niños, la liga nunca se va bien, el patronato fue difícil, no fue fácil crearlo, se necesitó mucho la confianza, se nos dio, y las pruebas ahí están, y los resultados ahí están. ¿Hasta ahorita qué es lo que han hecho, como patronato? Hasta ahorita, revestimos los baños principales, 100%, arreglamos grados del campo pingüita, y se pintó la barda del campo pingüita. Ok. Rafael, muchas gracias, y la mejor suerte es a ti, y a todos los que compitan. Ok, muchas gracias. Gracias.